Hola, yo soy Taz, y soy un demonio, y me dicen el demonio de Tazmania, por eso es que me llamo Taz, y tú, dime tu nombre, oh, de acuerdo, tienes un nombre muy especial, oye, ¿y cuántos años tienes? Oh, de acuerdo, qué grande que estás, y a ti también te gusta romper cosas, esta es mi especialidad, a todos lados a donde voy rompo todo, porque es muy divertido, me gusta girar, girar y girar y girar y girar como un trompo rapidísimo, y así destrozar todos los lugares a donde voy, es muy divertido, para mí, es que eso es lo que hacemos los demonios, bueno, 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 me voy a seguir destruyendo cosas, que es muy divertido, así que después vuelveme a llamar más tarde, nos vemos, adiós.